Hola artistas y bienvenidos a Agora VFX, os hemos preparado una escena para empezar a introduciros en el modelado procedural o para que no empecéis desde cero a hacer vuestros proyectos. Básicamente vamos a tener buildings que podemos ir clonando pero todo radica en una misma tool. Entonces si entramos dentro tenemos este edificio y este es el rig del primer edificio. Evidentemente si lo que queremos es plug and play simplemente nos vendremos al master tool y si abrimos las propiedades vamos a tener por ejemplo cuántos pisos quiero que tenga el edificio, pues quiero que tenga 20 y así pues hago un edificio aún más ruso o por ejemplo la altura del edificio. Pero lo que podemos ver para que no tarde tanto es el edificio individual, este es el edificio. Y aquí lo que podemos ver rápidamente son los cambios que haremos con esta tool que tenemos aquí. Podemos cambiar la altura de los edificios, podemos cambiar como ya he dicho el número de plantas. Ventanas, tenemos grandes y pequeñas. Evidentemente esto es un starting template así que podéis meter grandes, pequeñas, medianas, forma ovalada, forma cuadrada, bueno si claro como la gran mayoría no. Pero bueno aquí tendríamos las ventanas, los controles de las ventanas y aquí en este template para empezar tenemos grandes y pequeñas. En púrpura tenemos grandes y en pequeñas tenemos las opciones. Así que tenemos este primer Big Small Windows Bias que esto va en función de la área. Es decir, la template está montada para que si la pared es de cierto tamaño prevalezca la ventana pequeña. Si es más grande, va a poner la ventana grande. Podemos ajustar el tamaño. Ventanas más grandes, más pequeñas y también la anchura. Luego tenemos este Offside Inside que nos pushea, nos pushea las ventanas para dentro o para fuera. Y luego tenemos el Block Counts. Es decir, las ventanas grandes están hechas de tal forma que es la misma ventana pequeña pero que se va repitiendo. Así que si vamos al Big y decimos que sean ventanas de 3 y un poquito más grandes, por ejemplo, pues funcionaría así. Pero ¿qué pasa? Que se nos jode el centro, ¿no? Así que tenemos este pequeño botón para enviarlo otra vez al centro y volver a ajustar este pequeño Bias. Luego tenemos un balcón. Este balcón, que es esta geometría tan bien modelada, la podemos ir moviendo por cada pared. Tenemos el balcón aquí. Porque hay veces que vamos a querer una ventana con balcón. La podemos ir moviendo. Y también, pues tenemos lo mismo. Se puede modificar anchura, altura y vallas. Como de lejos está de la pared. Lo voy a poner aquí. Y ahora mismo está muy lejos. Las puertas. Las puertas están tratadas como el piso de abajo es especial. Eso como ya veréis en el RIC, que está tratado de forma diferente. Y aquí tenemos, pues, cuantas puertas queremos. Que si queremos, lo queremos más random, lo queremos distribuir random. El inside-outside, que ya conocéis. Y también el tamaño. Altura y anchura. Y luego tenemos el controlador de bloques. Este controlador de bloques, es lo que ya habíamos visto anteriormente. Que si nos vamos ya al final del RIC, nos permite controlar cuántos bloques. Tenemos seis bloques. Podemos poner menos. Podemos poner cuatro. ¿Y qué distancia hay entre el piso y piso? Pues vamos a poner 20. 20 unidades de espacio. ¿Y cuántos bloques queremos? Ahora hay dos, pero queremos quizá cuatro. Pues a esto habrá que sumarle un poquito más de espacio. Y así podemos ir haciendo un vecindario típico ruso. Que ya todos conocemos. Pero entonces, ¿cómo funciona la template? ¿Y cómo la debemos entender para poder complicarla un poco más? Os lo cuento. Está estructurado por capítulos. Así que nos iremos al paso donde es el paso tres. Modeling. Que aquí tenemos un Draw Building Shape. Entonces, ahora mismo, si miramos esto, tenemos esta shape. Que es horrible. Pero bueno, funciona. Si queremos hacer la nuestra propia, hacemos un nodo curve. Si nos ponemos en perspectiva top, podemos dibujar nuestra shape. Podemos venir aquí, así, así, así. Vamos a hacer una construcción así, un poquito random. Por suerte, estos edificios, espero que nunca nadie los vaya a construir. Vaya a utilizar esto como planos de verdad. Porque sería una catástrofe. Hago así. Hago así. Una más grande. Y aquí cierro. Este triángulo de la Bermuda, perfecto. Esta sería nuestra shape. Entonces, si miramos esto, veremos que está al revés. Pero no pasa nada. Simplemente creamos un reverse. Y le vamos a dar la monta. Ahora sí. Y esto lo conectamos directamente a este nodo. Si nos vamos ahora a ver el resultado final, nos vamos a ver este edificio. Pues ya lo tenemos aquí creado. ¿Qué me gustaría de una forma más circular? Pues nos vendríamos al drop building. Esta sería la shape que hemos hecho. Pues vamos a hacer un circo. Recordad, tienen que ser polígonos. Y lo pondremos en Z, X, y un poquito más grande. Algo así. Y esto también habrá que darle la vuelta. Entonces, si ahora miramos este edificio, queda tal que así. Pero, ¿cómo funciona esto? Vámonos a dejar la forma que teníamos antes. ¿Cómo funciona? Pues empezaríamos por el capítulo número uno. Que es importar las puertas y las ventanas. En este caso, yo solo os he puesto una ventana y una puerta. Muy simple. Pero podéis ir añadiendo módulos. Luego tenemos, relacionado con esto, el capítulo dos. Que son los proxys. Si imaginaros que estáis haciendo algo muy complejo. Y tenéis una puerta con mucha subdivisión. O muy complicada. Valdría más tener algo, una ventana, una puerta, así. Y luego, cuando queramos hacer el render geometry. Hacemos un switch a la render geometry que tocaría. Pero todo funcionaría igual. Pero bueno, este paso no es obligatorio. Pero lo tenemos aquí. Ahora mismo todo está apuntando al render geo. Entonces, tenemos la parte de modelado. ¿Cómo se estructura esto? Tenemos aquí, en marrón, nuestro balcón. Que tanto rato he estado modelando. Luego tenemos las big windows. Que tenemos small windows, que es una. Y big windows, que es lo mismo, pero repetido tres veces. En este caso. Que esto luego está linkado a la tool para hacerla más o menos grande. Luego tenemos la puerta. Que debe estar sentada, aposentada, en el suelo. Si no, estaría flotando. Y luego ya tenemos el shape building que hemos dibujado. Que de aquí vamos a extraer de esta shape que hacemos. Vamos a extraer un punto para cada área. Que este punto tendrá información de tamaño de la pared, tamaño de altura, tamaño de posición. Que nos va a servir mucho para poner nuestros elementos. Capítulo 4. Importamos estos puntos. Y empezaremos a hacer definiciones. Es decir, para la puerta es fácil. Simplemente le vamos a decir que si es el primer piso, pues que ponga solo puertas. Y que si la área es de cierto tamaño, no ponga puertas. Luego tenemos la definición del windows. Que es un poco más compleja. Porque tenemos dos windows. Una pequeña y una grande. Y encima tenemos el balcón. Que también lo estamos añadiendo aquí. En función de la área de la pared, pondrá una ventana. Azul si es pequeña. Y violeta si es una pared grande. Que cabe una ventana de estas. Y luego aquí, el capítulo 6, lo vamos a juntar todo para que quede todo junto. Entonces, luego tenemos el capítulo 7. Que va relacionado con todo el tema del blocking. Que evidentemente todo está linkado a dos líneas. Una línea por aquí, que nos dice cuántas veces se va a repetir este edificio. Y una línea en perpendicular, que nos va a hacer la distancia entre edificios. Entre bloques. Y finalmente tenemos el capítulo 8, que es materiales. Que evidentemente no se pueden ver ahora mismo. Porque tuve la magnífica idea de hacerlo con Material X. Y claro, solo se soporta esto en Karma. Si entráis, vais a poder ver que hay un HDRI. Y aquí, pues ya va a leer todo lo que tengamos en XPU. Que es un poquito más rápido. Esa es la template. Espero que os sea útil. Todo esto, acordaros que se puede complicar mucho más. Y en este vídeo vais a poder ver esta tool que hice yo. Que simplemente es con la misma starting template que os he enseñado. Lo fui customizando todo entero. Para poder hacer cosas mucho más complejas. Como añadir balcones de verdad. Añadir sunblockers. Añadir ropa colgando. Añadir cosas en la azotea. Y aquí podéis ver como es lo mismo. Pero un poquito más complejo. Espero que os haya gustado. O al menos que lo encontréis interesante. El reto que os pongo es que indaguéis más en esta template. Y que la compliquéis mucho más. La hagáis mucho mejor de lo que está ahora. Y podamos ver entre todos varios resultados. Lo que os venga a la cabeza. Recordad que nos hacéis un gran favor comentando los vídeos. Dando like. Y sobre todo lo que más nos gusta. Que recomendéis este canal y este contenido. Si de verdad os ha sido de utilidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!